¿Qué tal? Ya estoy en casa. Hoy tengo dos historias que contarles que son independientes una de otra. La primera es lo que hay detrás de los partidos de Copa del Rey que este domingo da Televisión Canaria en directo. El lunes todavía estábamos con el modo liga, pero el martes activamos el chip de la Copa del Rey. La Liga aparcada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para darle paso a la Copa del Rey. Pues activado el modo Copa, ya empezamos a repasar los datos de temporadas anteriores, rivales y demás. Mientras tanto, entre los aficionados de los equipos de segunda división, entre los que estaban, por supuesto, los del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, se había empezado a notar cierto mosqueo porque la operadora que había adquirido los derechos de los partidos de la Copa del Rey dijo que solo daría a aquellos en los que hubiera un equipo de primera división. Y aquí entra en escena Televisión Canaria. Bueno, yo le he pedido a Jesús Alberto Rodríguez, que es el jefe de deportes de Televisión Canaria, que ha estado en muchas negociaciones de estas características, que me cuente cómo fueron esos tres, cuatro, cinco días previos hasta que se cerró el acuerdo. Bueno, Armando, la verdad es que en estos tiempos en los que la televisión ha cambiado tanto, porque los contenidos se distribuyen ya a través de vídeos bajo demanda, el fútbol es uno de los contenidos, de los productos que siguen manteniendo su valor en directo, en emisión en directo. Se ha hecho que las televisiones que estamos en abierto, se nos haya encarecido mucho tener acceso a los derechos del fútbol. Además, aquí en España, desde la aprobación del decreto ley, pues se ha puesto especialmente prohibitivo. En cuanto a la Copa del Rey, la Federación Española de Fútbol es la dueña de los derechos de esta competición y finalmente ha sido Movistar el que ha llegado a un acuerdo con la Federación Española de Fútbol. Pues lo que ha hecho es elegir entre esos los que consideraba de interés, que básicamente son los emparejamientos con equipos de primera división, y el resto con equipos de segunda y de inferior categoría, pues ha decidido al final y después del interés de algunas televisiones autonómicas, comercializarlas para que se puedan ver en abierto. Y yo calculo que probablemente por el alto número de partidos es probable que en la segunda ronda también hay algunos partidos que puedan verse en abierto a través de las televisiones autonómicas. De esa manera hemos logrado, negociando con Movistar, tener acceso a poder dar esos partidos en abierto. La verdad es que cada vez es más difícil poder dar deporte en abierto, pero bueno, intentando tener los partidos que más interesan a los aficionados. Pues el viernes a eso de la una y media de la tarde faltaba pues como algo más de hora y media para que empezásemos los deportes en el informativo del Telenoticias 1, los deportes TN1. Se hizo oficial, se llegó al acuerdo, se podía hacer oficial. El primer anuncio fue en lo que llamamos en Televisión Canaria el CGC, que es esa interactuación que tenemos el presentador del Telenoticias 1, Paco Luis Quintana, conmigo, que presentó los deportes a eso de las 3 y 10 de la tarde aproximadamente, en el que doy los que llamamos los cebos, que serían, bueno, pues los titulares de lo que contaremos después en los deportes. Esta fue la cena. Armando Vallejo en deportes. Bueno, una noticia tenemos que le va a gustar a los aficionados de Tenerife de Las Palmas y Atlético Paso. Sí, porque ya podemos anunciar que los equipos canarios van a verse en Televisión Canaria el domingo sus partidos de Copa del Rey. 11 de la mañana, Club Deportivo Lealtá frente al Club Deportivo Tenerife. Conexiones en simultáneo con el Atlético Paso que se enfrenta al Murcia. Y a las 3 y media de la tarde, el partido de la Unión Deportiva Las Palmas que se enfrenta al Trel. Todo en directo en Televisión Canaria. Segunda historia, no tiene nada que ver con la anterior. Es un reportaje grabado por Aarón Suárez que emitimos el jueves en los deportes del Telenoticias 1 sobre el estadio de La Palmera en el que juega sus partidos como local, la UDG Tenerife. Lo que hay detrás de este reportaje es un culebrón que voy a intentar resumirle. Viene de muy atrás, pero no quiero cansarles con todo esto. Me remonto solamente a la temporada pasada. Fue entonces cuando se dio luz verde a la profesionalización, ya saben, de la Liga de Fútbol Femenina de Primera División. Eso incluye exigencias como los conocidos salarios de la futbolista, pero también unos requisitos para las clubes como el estadio, las instalaciones, un filial. Y lo mejor es que había dinero. Mucho dinero para realizar todas esas mejoras. Como el Ayuntamiento de Granadilla hace años que no invertía en La Palmera, el club lanzó un órdago diciendo que se marchaban al top training en el que a partir de ese momento jugarían sus partidos, se reacondicionarían y serían su sede oficial para jugar los partidos en la nueva Liga Profesional. Sin embargo, sorprendentemente, de repente, algo cambió y se dio marcha atrás. Anuncio de que se quedaban en La Palmera. Firma de acuerdo, abrazos, presentación. Sin embargo, han pasado muchos meses, yo creo que más de seis meses, y no se ha movido nada. No se ha puesto ni un tornillo, ni se ha pintado una puerta en el estadio de La Palmera. Volvieron entonces las quejas por parte del entrenador, del propio club, de la situación en la que estaban las instalaciones y que suponía una desventaja respecto a sus rivales en la nueva y pomposa Liga F profesional creada recientemente. Entonces, nosotros, aprovechando el parón esta semana de la Liga F por partidos internacionales, decidimos acercarnos a La Palmera para verlo con nuestros propios ojos. Podíamos haber mostrado simplemente las imágenes, grabarlas y mostrar las imágenes de cómo están esas instalaciones y contarlo con una locución de fondo, como otros vídeos normales. Pero nos parecía que tenía más fuerza si Arón iba palmo a palmo recorriendo todas esas zonas de La Palmera para enseñarlas personalmente, ¿no? Bueno, pues principalmente lo que queríamos conseguir con ese reportaje sobre La Palmera era ver exactamente cómo estaban las instalaciones de ese campo de fútbol, ver también por qué no se han comenzado las obras después de haber recibido esa subvención de 1,3 millones por parte del Consejo Superior de Deporte para cumplir los requisitos que exige la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Entonces fuimos allí para verlo en primera persona y creíamos que la forma más visual de poder contárselo al espectador era ir lugar por lugar de esos puntos que se deben de mejorar en La Palmera para que viese el espectador cómo se encuentra y para ello pues íbamos contando también con declaraciones de jugadoras y también del presidente. Por ejemplo, cuando hablábamos del campo del césped, ¿no? De cambiar de césped artificial a natural, pues contábamos con la opinión de Patrick Gavira que nos explicaba cómo influye el cambio de césped cuando ellas tienen que ir a otros estadios que ya la mayoría tienen pues el césped natural. Creemos que fue una forma bastante visual de dar a entender al espectador cómo está ahora mismo La Palmera y qué tiene que hacer para cumplir los requisitos de esta Liga Profesional de Fútbol. Y este que van a ver fue el resultado después de pasar por edición y por postproducción esa pieza de Aarón Suárez. No suelo hacerlo, ya estoy en casa, poner las piezas enteras que ya hemos metido en el informativo porque eso es para el informativo, pero en este caso creo que el documento lo merece para que se entienda cuál es la diferencia de una forma, un formato de noticia a otro formato más clásico de informativo. La UDG Tenerife lleva años exigiendo una mejora de las instalaciones y con la profesionalización del fútbol femenino en España, el Consejo Superior de Deportes dotó con una subvención de 1,3 millones al equipo tinerfeño para remodelar La Palmera. El plazo para llevar a cabo esa remodelación acaba en diciembre del 2023 y aún no han comenzado las obras. Pero, ¿cómo están exactamente esas instalaciones? Vamos a comprobar. Los vestuarios estarían dentro de esa lista de cosas a mejorar. Así está ahora mismo el lugar en donde las futbolistas se preparan para jugar los partidos en La Palmera. Ese dinero tiene destino finalista, o sea, no podemos emplearlo en ninguna otra cosa y corremos el riesgo de que la Liga de Fútbol Profesional llegue un momento que diga basta y no se puede jugar aquí. Tenemos que buscar otras alternativas o el descenso administrativo. La última palabra, repito, la tiene el Ayuntamiento de Granadilla. Uno de los principales aspectos a cambiar es pasar de césped artificial a césped natural. Algo que conlleva problemas porque se necesitaría buscar otro campo mientras tanto en donde jugar. Y aquí no solo juega el Granadilla, sino que también lo hace el Raquiza en Isidro. Cada vez que visitamos un campo fuera, todos los campos, casi todos son de césped natural. El bote, las distancias, los recorridos no son los mismos. Esta, por ejemplo, es una de las habitaciones, por así decirlo, multiusos. Aquí las jugadoras acuden para hacer gimnasio y también para hacer tratadas cuando están lesionando. No trabajamos en unas condiciones óptimas, eso es lo que, como dice, yo haciéndome una cura ahora y las jugadoras entrenando en el mismo espacio. Iluminación y planta fotovoltaica. Un marcador inexistente hasta el momento. Mejora en las gradas. En definitiva, muchas cosas por hacer para cumplir los requisitos de la Liga F y poco tiempo para ella. Aarón, qué bien se te da este formato, tío. La verdad es que para mí no es ninguna sorpresa tampoco porque hace unos meses, al final de temporada, recordarán en el playoff de ascenso del Club Deportivo Tenerife, previo al último partido, hicimos una pieza con este mismo estilo, este mismo formato, que también hizo Aarón Suárez y que, bueno, lo clavó, tuvo miles de reproducciones en Twitter. Quiero que lo vean, también lo voy a poner entero, aunque no sea habitual en este Ya Estoy en Casa, pero quiero que también se vea porque es que, bueno, una joya. Durante estos días es muy frecuente ver distintos rincones de la isla de Tenerife así. Los colores blanquiazules engalanando balcones, fachadas o ventanas. Todo por animar al Club Deportivo Tenerife en el sueño de volver a Primera División. Ya hemos visto desde fuera cómo se ven las fachadas blanquiazules, pero, ¿y desde dentro cómo lo vive un aficionado del Club Deportivo Tenerife? Lo comprobamos. ¡Kiko, suba! ¡Vamos! David no ha dudado en decorar su casa para la ocasión. Lo hace con vistas a la Basílica de Candelaria, porque cualquier forma es buena para traer la buena suerte. Estamos contando los minutos, los segundos, las horas y que lo vamos a disfrutar en grande. A veces me he quedado sin voz con los partidos, por así decirte, a la jornada. Imagínate los play-offs y ya me quedo sin voz, pues ya no sé cómo reaccionar a mi cuerpo. ¿Qué les digo? Que lo vamos a conseguir. ¡Blanquiazules es un sentimiento! El sentimiento blanquiazules también es el de Salvi en el barrio de La Salucu. Y acá está totalmente preparada para el domingo. Además, ella define muy bien cómo son sus sentimientos por el Club Deportivo Tenerife. Solo entiende mi locura quien comparte mi pasión. De nervios me quedo dos veces sin voz. Yo me pongo muy nerviosa y siempre me ataca la garganta. Bueno, yo quiero decirles que vamos a subir a primera seguro, pero en caso de que no, que sigan con la misma ilusión. Que el Tenerife es el Tenerife en primera, en segunda y donde esté. Una isla entera respirando ilusión, todos con el tete en busca de no perder el tren que lleva a primera división. Bueno, volviendo al asunto de la UDG Tenerife. La situación es incomprensible y yo, francamente, creo que también tiene el propio Club algo de responsabilidad. Al menos por no haber atado mejor esos acuerdos que están supuestamente firmados con el Ayuntamiento para las mejoras, para el acondicionamiento del estadio, para la instalación del nuevo césped. Con ese plazo que hemos escuchado en el vídeo que poco a poco se va agotando y que ya la Liga está exigiéndole a la propia UDG Tenerife. Nosotros, en los próximos días, iremos a conocer las reacciones de los otros actores de esta información, como es el Ayuntamiento. Aunque en principio han dicho que no quieren hacer declaraciones, pero veremos si conseguimos algún tipo de reacción. Y del Raqui San Isidro, del San Isidro, que es parte implicada, porque ellos son los que tenían también la concepción de ese campo, porque comparten campo, como también veíamos en el vídeo. Bueno, pues hasta aquí. Este Ya Estoy en Casa. La próxima semana, más historias y, sobre todo, intrahistorias.